El próximo martes estaremos en el Salón LAD, Bloque K, Primer Piso, hablando sobre pensamiento computacional desde las 2 y media de la tarde hasta las 4 de la tarde. La idea es hablar un poco sobre qué es eso de pensamiento computacional, por qué todos los estudiantes de todas las áreas de la Universidad del Norte deberían estar en capacidad de utilizar cómputo para resolver problemas en sus áreas y experiencias que tenemos sobre cómo integrarlo a diferentes niveles educativos. La charla está dirigida para profesores de todas las áreas de la Universidad del Norte y esperamos contar con su asistencia.